Andan buscando a Adela Noriega en Televisa. Pues, ¿qué está pasando? Ahorita les contamos. Por si fuera poco, Erika Buenfil. Dicen que está medio cucú, cucú. Iniciamos. Pídeme la luna, pídela sin duda. Pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Pídeme la lluvia, pídela y es tuya. Pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir. Estamos, estamos ya en vivo. Pueden escuchar Pídeme con Alejandro Zúñiga. Pídeme lo que haga disponible en todas las plataformas digitales en este momento. Ya la pueden descargar, la pueden escuchar, la pueden reproducir, etcétera. Hola, producer de nuevo. ¿Estás listo para la segunda transmisión? Hola, Alex, muy bien, muchas gracias. Primero de diciembre, bienvenidas, bienvenidos. Estamos estrenando mes, el último del año. Oh, sí, oh, sí, Jesús. Sí, Alex, el más, pues para muchos el más bonito y para muchos el más triste. Para ti, no sé, para mí, pues es uno más, hay otros más alegres como el verano. Y el de tu cumpleaños, ¿no? No, bueno. ¿No te gusta el de tu cumpleaños? No, siempre me tocan unos frillazos, unas nevadas. Sobre todo que como que la casualidad es medio casnija ese día. ¿Qué nevada? Qué nevada, me ha tocado nevada, me ha tocado frillazo. Me gusta el verano, me gusta más el verano. Pero diciembre, estamos en diciembre, así que hay que disfrutar pues lo que venga, ¿no? Veintitreinta días nos quedan de este año y pues hay que sacar, aprovechar todo lo que no hicimos en el año, pues todavía tenemos chance. Claro. Oigan, ya tengo los ratings de anoche, ¿eh? Del maleficio. Ya tengo los ratings de toda la televisión. De anoche, ¿cómo le fue a el maleficio? ¿Qué tal? ¿Subió, bajó, se quedó igual? Aquí dicen que 1.5 a poco. No. No inventé. Ya estaría Televisa, no sé, en campaña. Yo creo que ese rating puede ser un veinticuatro de diciembre. Pero no ahorita. Ok, entonces fake news. Sí, eso no es cierto. Oigan, ahorita ya los tengo, ¿no? No nos quieran ver la cara. No nos quieran ver la cara, muchachos. Oye, oye, este, por cierto, comentamos también, ayer platicabas tú de que Sofía Vergara hará una, bueno, ya viene el lanzamiento de su serie, ¿no? De la serie de... Vicente Blanco, la viuda, no sé qué, la viuda, algo. Que es, este, pues, una súper historia, ¿no? De una narca, ¿no? Sí, la narca más famosa de Colombia. Exactamente. Y entonces, y de lo que más ha llamado la atención es que en esa serie está, pues, la cantante más famosa del momento, ¿no? Que es Karol G. Sí, la serie se llama Griselda. Griselda, que va a ser por Netflix. Sí. Y va a estar, este, ¿cómo se llama? Karol G. Karol G, uno de los personajes principales. Y, pues, esto tiene a la gente flipando, a sus fans, ¿no? Porque imagínate, pues, para ellos... Pero cuando la vean de narca y de delincuenta y todo... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pero si lo aceptó Karol G es que no le afecta. Es por algo. Ajá. Exacto. Oye, bueno, por un lado, y luego hoy ya está disponible la serie... D se llamaba Pedro Infante. Ya. Ajá. Ajá. Anoche hicieron lo mismo que han estado haciendo en VIX de estrenar el capítulo uno en la televisión abierta. Así como de para que te enganches, te piques y digas, quiero verla toda. Ajá. Y entonces ya lanzaron anoche, después del noticiero, el primer capítulo, ¿va? Y estaba leyendo a uno de los faldilludos que publicó en el grupo. Tenemos un grupo de Facebook, ¿eh? Muy padre, por cierto. Que se llama Lexito Zúñiga y sus faranduleros. Y entonces ahí uno de los faldilludos fue y publicó que le fascinó, que porque es una montaña rusa de emociones del capítulo uno. En serio, wow. Y que entonces, pues, coincido con él lo que dice, que ahorita como que televisa, sus mejores productos son los que están en internet. El gallo de oro. Pues es que están tratando de lanzar la plataforma de hacer que crezca. Claro que le van a aventar toda la carne al asador. Y son cortos. O sea, el problema de la televisión abierta sigue siendo en los tiempos de que tienen que ser capítulos de 80, 90 capítulos. ¿No? Tienen que ser proyectos de muy largos. De 80, 90 capítulos. Y aguántate. Y estira la liga hasta que reviente. En cambio, el gallo de oro está partida en dos temporadas y son 20 capítulos. Senda prohibida, igual, 14 capítulos. La doña que eran 8 capítulos, ¿no? Igual yo creo que por ahí va a andar la de Pedro Infante, entre 8 y 10. Ese es el asunto. Que entre más largo lo hagas, más posibilidad tienes de fracasar porque es muy largo y porque la liga se estira tanto y las anécdotas no dan para más, ¿no? Lo que aquí creo que se nos está, de alguna manera, mostrando, pues es eso. Que la gente se está acostumbrando a ver otros tiempos. El problema es que Televisa ya intentó en tele abierta ponernos proyectos cortos como Rubí. ¿Y no? Este, ¿cuál es otra? La usurpadora. Cuna de lobos. ¿Y no? Y eran cortas. ¿Cómo se llamaba la fábrica de sueños? Eso. Ellos ya intentaron este formato. Ya intentaron. Pues que son diferentes lenguajes. La televisión tradicional y el streaming son totalmente diferentes. Pero algo está pasando con el melodrama mexicano que no ha sido un buen año. No ha sido un buen año para el melodrama mexicano. Si tú revisas las audiencias, vino un declive, ¿no? Mira, dice Mabel, es muy buena la de Pedro Infante. Me encantó. Nosotros la vamos a ver el fin de semana y la comentamos el lunes, ¿no? Sí. Nos vamos a esperar para verla bien el fin de semana. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántos subieron? No sé. Creo que subieron como tres. Ok. Creo. No estoy seguro. Fue por ahí, por lo que vi que publicó el farandulero. Entonces, bueno, creo que ese es el problema. Los tiempos, ¿no? Y ahorita vamos a revisar los ratings de ayer que justamente nos vienen a reconfirmar que algo está sucediendo con el melodrama mexicano. Sí hay problemas, ¿no? Bueno, donde también había problemas, pero lo solucionó, fue la tía Laura Bozzo. Llegó a la final de El Gran Hermano. Lo consiguió. Pero hay una escandalera en España, que si está bien, que si está mal lo que hizo. Porque ella llegó, pues sí se puede decir que con trampa. A ver, hay una cosa. Llegó a la final con trampa. Sí. Hay una cosa que yo no termino de entender, por más que me lo explicaban medio que. Porque ahí hay una cosa, es un formato medio extraño, ¿eh? Resulta que el Gran Hermano tiene tanto dinero de premio final. Como todos los Big Brothers. Entonces, ah, como la Casa de los Famosos. Tanto dinero. Y de ese dinero, a lo largo del programa, fueron restándole. Porque haz de cuenta, tú eres participante y tú quieres salvar a tu amigui. Entonces tú dices, pues, quitémosle 10 mil euros. Pagas la salvada. Ajá. Y así fueron, quitando, quitando, quitando. Pues no va siendo Laura Bozzo que dice, yo quito. Laura Bozzo le sale debiendo. Pues Laura, quita dinero, o sea, para llegar a la final. Ah. Ah, pues más viva. Muy viva. Ah, pero si estaba en las reglas, ¿cuál trampa? Es estrategia. Claro, más viva. Es estrategia. Y hay una controversia, porque a ver, lo que dicen es que lo hizo. Porque al traicionar a su equipo, acuérdate que ayer lo platicamos. El público no iba a reaccionar mal por la traición. Cambió de team, cambió de equipo. Entonces, al momento de cambiar de compañeros y de aliados, dijo, no, 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 no. A mí no me van a tumbar el evento. Yo me voy a la final. Y se convirtió en la primer finalista, gracias a lo que te acabo de contar. Es que viva. Pero ahí te va otra cosa. No vas a dar crédito a lo que te voy a decir. Pero es. El gran premio del gran hermano de España en este momento quedó en 3 euros. Con todo lo que le rascaron. 3 euros. Que vienen siendo como 70 pesos mexicanos, 80 pesos mexicanos, 90 por ahí. Sí, unos 4 dólares. Ajá. Eso es el premio. Claro. No estamos considerando el sueldo que se les pagó por entrar. Ajá. Seguramente ella ya ganó. La cantidad que perdió como premio ya la ganó al llegar a la final. Porque les van pagando por semana. Y ella va a llegar hasta el último. Ella es muy estratégica. Estable de negocio. Es muy cabrona. ¿No? Es una mujer cañija. Es una mujer que no le va a importar pasar por tu panza, pisarte para llegar a donde quiera. Ya le toca ganar a Laura, dice Gigi. Entonces, pues va a ganar 3 euros. Eso es lo que va a ganar. Pero aparte la corona y el premio. Sí, pero es el premio. Lo más importante. El premio quedó en 3 puntos y algo. Yo creo que lo importante es lo que viene después, ¿no? Pues sí. Sí. Los contratos. Ahora, si no gana, quiere decir que se pasó a refinar al ganador. Porque el que gane, pues va a ganar 3 euros. Sí, también. Por culpa de Laura Bosso. Que a lo mejor a ella le valen el dinero, pero al que iba atrás, sí estaba ahí por el dinero. ¿Quién te dice que no? Como en México, que Wendy era la que menos cobraba y es la que terminó ganando. Y ganando en todos los sentidos. Por eso, lo importante, por ejemplo, como dicen aquí también, que en España no la conocían o no la conocían tanto y ahora todo el mundo sabe quién es. Todo el país habla de ella. Todo el país está hablando de Laura Bosso. Así es como Laura Bosso consiguió llegar a la final del gran hermano de España. Es que viva. No, a mí lo que me da risa son los 3 euros. Es como de, ¿ok? ¿Qué ganaste? 3 euros. Bueno, pues va a ganar más que el chile de Big Brother. Porque el chile de Big Brother cuando ganó, no le dieron nada. No, en serio, él dijo. No, sí te creo. ¿Qué te gustaría que hiciera Adela Noriega? Dice la encuesta de hoy. ¿Un refrito o una telenovela original? Por supuesto, va ganando una telenovela original. Ok. Es la encuesta de hoy. Oye, hablemos, sigue otro pleito eterno. Ahorita que hablábamos en la primera hora de estos pleitos de exparejas, que hablábamos de lo que está pasando con Julián Gil y Marjorie de Sousa, ¿no? Y la denuncia de Julián en redes sociales, pues un pleito muy similar es el de Cristian Estrada con Ferca, que continúa. Porque acaban de entrevistar a Cristian Estrada y otra vez se pasó a refinar a Ferca diciendo que es injusto lo que está viviendo, que él sí se hace cargo, que le enseñó al periodista que lo entrevistaba, le enseñó los documentos donde está, los depósitos de la manutención de su hijo, pero que al mismo tiempo no se le da la oportunidad ni de convivir ni de decidir. O sea, a pesar de que, o sea, sí recibo tu dinero, ¿no? Pero tú no vas a decidir nada de mi hijo. Cuando se supone. Algo parecido a lo de Julián Gil, ¿no? El chico paga la manutención pero no lo dejan verlo. Muy similar y dice, pues, que Ferca, pues, está empecinada en no permitir esto. Que, por cierto, Ferca volvió a cambiar de look, ya no es rubia, ya volvió al cabello oscuro. Así como la vemos en la foto. Exactamente. Ya volvió a ese look del pasado. Que acaba de decir que la Casa de los Famosos a ella no le vino bien. En cuestión de popularidad. Por el contrario, salió con una forma de villana que no puede poner ella. Sí, que recibió mucho ataque y que ella no sumó. No, pues ahí la gran ganadora, ya sabemos quién es. Es que el Team Cielo no sumó nada. O sea, si revisa. Elsa también como que. Y Luisa se quedó en el limbo. Ni siquiera estaba en un team. Pero estuvo en la casa, entonces tampoco le benefició nada. Y luego Paul tampoco. Pasó siempre. Losa. Yo digo que Jorge sí, porque no lo conocíamos. Jorge Losa sí, nadie sabía quién era. No sabíamos. Y ahora todo el mundo sabe quién es. Ahora es el Albacete. El Albacete. El Pégate pa' mí, Pégate pa' mí. Está en teatro. El novio de Ferca. Ajá. ¿Quién más estaba en ese...? El que también ganó, pues Nicola. Ajá. Nadie sabe quién era. ¿La Barbie? No, la Barbie, no. No, no. ¿Quién más? ¿Quién más estaba en ese...? La de Videgaray. ¿Quién? Sofía. Esta Sofía. No, tampoco. Maricler, pues menos. Estuvo una semana. Uy, no, pues sí. Fue de entrada por salida. Entonces, bueno, el chisme de Cris en Estrada y Ferca continúa. Continúa y continuará. Vamos a leer algunos comentarios. Dice por aquí, me gustaría que Adela regresara, dice Marlene, con un original o el remake de La Madre que en México fue todo por amor o el remake de Señora, dice Marlene. ¿De Señora la que hizo TV Azteca o de cuál Marlene? Porque no me viene a la mente otra. Efemérides del día de hoy, dice Princesa Susi. El día de hoy se cumplen 16 años de la muerte de Zayda. Zayda y los culpables, me imagino que dices, princesa, que fue todo un escándalo hace 16 años. Murió asesinada en un hotel y entonces perfilaba para ser una grande, pero pues bueno, le cortaron las alas. ¿Te acuerdas de Zayda y los culpables? Ay, sí, qué feo. Se cumplen 16 años. Qué feo. Tenemos super chat, qué ternura, familia Elvitar grabando en Acapulco, dice Marlene. Ah, es que están en la misma novela, ¿no? Me dieron a, yo no sabía que la esposa de Daniel Elvitar, que es una figura muy importante de Telemundo, es muy conocida en Telemundo y ahorita está haciendo una participación especial en la telenovela de Televisa. Ok. Él será viudo entonces en la novela. Si sale poquito, pues sí, o divorciado. Oye, y luego, Erika Buenfil dice, perdón, esta Marta Figueroa, que Erika Buenfil está loquís. ¿Por quién? No, no más. Está medio loquita, dice. ¿Por qué? Pues dice que... Ya tuvieron bronca en el pasado. Ajá, pues dice que cuando la odió, ¿no? La odió por el... por haber dicho el... cedillito. Sí, ¿no? El pequeño cedillo. Ándale. Eso fue dijo, así dijo. El pequeño cedillo que es el hijo de Erika Buenfil. Y entonces, que la odió, pataleó, lloró. Me acuerdo que cuando la entrevistó Fernanda Familiar se soltó a llorar. Y que ahora se topan en el casino y la saluda como si la amara. Ajá. O sea, se topan en el casino así de, ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! ¡Ay, qué cae! ¡Ay! Como íntimas. Y que entonces... Pues que yo recuerdo la que hizo las paces, fue origenio, hasta le llevó flores. Ajá. Pero Marta no recuerdo. Marta nunca le... nunca le... este... le pidió disculpas o le... o le dijo, oye, este, estuve mal. No, yo me acuerdo que Marta dijo, ¡ay, esta mujer está mal! Y está exagerando, ¿no? Ajá. Pues que ahora se la topen los casinos y que... Van a los casinos. Ajá. Por él y... Como buena añora. Como buena... ya ves que los casinos siempre están ya llenos de señores, ¿no? De que... de que ya están pensionados, ¿sí? Dicen, ¿dónde? ¿Qué hago de mi vida? Voy al casino. Y hacen sus grupos de amigos ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves? Y lo que... Y ganaron, ¿no? ¿Hasta dónde llega el chisme? No, no, no contó tanto la Figueroa. ¡Uh, qué la... Ajá. Y que, por cierto, la buen fil fue el concierto también de Luis Miguel, ¿no? Sí. A revivir viejos tiempos, pero pues ni la peló. Pues no. No volteó. Luis Miguel no le hace caso a nadie, ¿no? En el escenario. Nomás a lo que le puede causar reflector, ¿no? Como a la niña, esta... A Carolina Herrera. A Carolina Herrera y a los demás. Oye, anoche, Jesús, ¿qué crees? Que se le puso muy chucky el Enrique de Martino. ¿A quién? Ah, ya sé, a la escena de donde lo levantó. A Raúl. Pues que así lo educa. Todo es por amor. Que va al cuarto y le dice, no, que ya levántate, que no sé qué, que... Imagínate que así nos hubieran levantado a nosotros. Estoy muy a gusto, dijo el niño. Y que lo agarra del cuello. Te levantas porque... Te levanto porque... Y luego se le ponen... Se le pusieron los ojos rojos. No, y acá en el cuello se le veía como que... Algo negro, ¿no? Una vena exaltada, así. Como algo negro, ¿no? Ahí, ahí en... No, yo vi como una culebrita así moviéndose. ¡Ay, Dios! Y este... Y se puso bien, bien demonio. Se puso bien demonio. Lo levantó, ojo rojo, ¿no? Y luego ya lo... Casi lo estranguló al pobre, ¿no? Porque terminó así como... O más porque no se quería levantar. Ahora, si hubiera hecho algo, lo mato. Es que ese es el problema. Siento que los problemas del maleficio que nos presentan son muy, muy leves. O sea, no son... Para las reacciones de Martino, sí. Sí. Ahora imagínate cuando se enfrente a algún problema real que... Exacto. O igual Dimonte. Ajá. También como que sobre reaccionan. Explotan demasiado por... Por nada. Por nada. Literal. Por nada. Sí. Entonces, eso es lo que... Por eso cuando estás como espectador, no entiendes muy bien. Porque dices, ¿por qué estoy viendo una escena tan violenta? ¿Por qué se enojó tanto por una tontada? O sea, esa escena con Raúl es muy violenta. Sí, lo quería matar. O sea, imagínate que tu padre te hubiera agarrado del cuello, asfixiándote. No, porque no te levantabas. Ajá. Nomás porque no quieres ir a trabajar. No, pues todos estaríamos ahorcados. ¿No? Pero no habría huevones en el país. Entonces, Enrique de Martino, siento que sobre reacciona y al mismo tiempo, esta sobre reacción no nos hace empatizar con él en ninguna de las dos partes. Es que tiene un abanico de emociones muy raro. Ajá. Porque, a ver, como reacciona de esa manera, ni lo amas, pero tampoco lo odias. Sí, porque a veces es encantador y dices, ay, pero al rato va a querer matar a su hijo. Ajá. Entonces. Entonces, aquí el problema está en la historia. Y luego, ¿cómo escribieron esto? Exageré, exageré. Bueno, es millonario, está acostumbrado. El, ¿cómo se llama? Marlene Favel anda batallando porque no tiene, pues, para el local del niño, ¿no? Ajá. Dice, no, pero lo voy a hacer aquí en la cuadra, en el parque, ahí viven enfrente. Ay, voy a cerrar la. Enfrente de un parque. Al cerrar la calle. Soborno al de la entrada. Con botes de, de basura. Con botes de la, con cubeta. Ándale. Con cubeta cierro aquí. Y ahí les pongo una portería. Y entonces Enrique se enteró, pues, no, y le promete, ay, voy a ver si tengo un amigo que tiene una cancha. A ver si está desocupada. ¿Y cómo se llama tu amigo? Y, 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 y la cancha es el estadio este. Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga. Sí, la fiesta va a ser en el. Ok. ¿Qué tal? Es que te digo que sobre reacción ese señor. O sea, no le puede haber dicho, ay, yo te pongo el salón. Pues sí, un super, no, pero es que el niño quería, quería una cancha de fútbol. Ajá. ¿Y le va a poner la cancha más grande de este país? Soy Géminis de aquí del Paso, dice Octavio. Ay, Dios. Saludos, Octavio. ¿Cómo eres? ¿Le reclamo? ¿Qué fue eso? No, vienen son de Paso, Octavio. Oye. Bueno, entonces, a ver, el maleficio. ¿Qué más? A ver, tú, ¿qué, qué, qué hizo Marlén? Marlén Favela, pues, le dijo sí, está bien. ¿Qué más hizo? Ah, ¿qué hizo? A noche le dijo él que le hace falta un hombre como él, ¿no? Sí, no, pues, la invitó a comer y dijo, no. ¿Qué comieron? Como que hay mucho tráfico y se la suele el helicóptero. Ah, sí. Cosa leve. Pues, para él es todos los días, pero, pues, para ella no. ¿Y luego qué más? ¿Qué más? ¿Qué comieron? Comieron camote. ¡Jesús! ¿De qué te, de qué te, wey, qué, qué dije? ¿Qué acabo de eso? No, seguro no comieron camote. Es una cosa tuya y... Sigue enamorada de Enrique. Mejor que nos digan los paranduleos qué pasó, porque mira que yo tengo mala memoria. Es que no pasa nada. Ese es el problema. Que se fue en helicóptero, dice, de él. Ajá. Ah, pues, que la doña Jacqueline, pues, sigue ahí como que, ay, mijita. Lo que decías ayer. Sí. Que le está metiendo por los ojos al Enrique y al niño, a la niña y a todos. No, es que esa, el personaje de Jacqueline, esa tía, ay, no. Bueno, aquí tengo los ratings. Eso, mero. ¿Te parece? Porfa. ¿Te pareces tanto a mí? A ver. Espérame. Dimonte se ve más grande que el otro actor, que es su hermano, y según, es menor. Que Raúl. Sí se ve mayor y es menor. A ver, primer lugar, La Rosa de Guadalupe, 2 millones 683. Uy, sí, eso fue el primer lugar. 2 millones 683. O sea, estuvo bajito ayer. Segundo lugar, Golpe de Suerte, con 2 millones 478 mil. Tercer lugar, El Maleficio. Enrique de Martino con todo y sus ojos rojos, sus ojos de marihuana, 2 millones 427 mil. ¿No? Cuarto lugar, Minitas de Pasión, con 2 millones 200. Como dice el dicho, 1 millón 991. Muy bajo todo, ¿eh? Y Nadie como tú, 1 millón 905. Ya si se quieren ir más abajo, El Privilegio de Amar, 1 millón 732. Y 100 mexicanos dijeron, 1 millón 400. O sea, malas noticias. Yo, mi pronóstico es, uno, ya lo dije el otro día, no se va a levantar. O sea, se va a hundir más. Y en diciembre creo que va a llegar a cifras históricas de lo bajo que va a estar. Creo que El Maleficio puede tocar los números más bajos en la última década de Televisa. A cómo va. No creo que vaya a mejorar y que el veintitantos de, ¿cuándo es veinticuatro? ¿Veinticuatro qué es? Domingo. Ok, entonces el veinticinco va a ser la audiencia más baja en una década. Ahí te lo dejo. Guarden este tuit. Guarden este, guarden. No, dice Gerardo Murguía. Mira, aquí está para el display. Gerardo Murguía dice, en él, en diciembre salgo yo, levantará. Pues ojalá, Gerardo. Mira, no es que yo les, o sea, yo no les deseo el mal. No, no, claro que no. Aquí yo no les estoy avientando El Maleficio. Bueno, el asunto está en que es una estadística y que además un veinticinco de diciembre las audiencias bajan mucho. Explícale, Gerardo, porque no ya. No, él lo sabe, él lo sabe. ¿Y de qué sale, Gerardo? No lo nos va a decir. De mafioso, de satánico, de. De sacerdote, porque van a salir sacerdotes. No tiene cara de sacerdote. Yo ya vi que hay varios sacerdotes. No, los sacerdotes son el de Tavira. Y hay otro. El que salía de malo en la Reina del Sur. Ah, Calva. Calva sale de sacerdote. Alejandro. Ellos dos. Que he tardado mucho para salir. O sea, ya que vengan a hacerle un exorcismo al marihuana. Es que están los mismos. Mira, no ha salido Gerardo, dice sorpresa. No ha salido Gerardo, no ha salido Sergio Basáñez. Tampoco. También Verónica Montes salió muy poquito. Como que los están poniendo a cuenta gota. Pues sí. Pero ¿a poco ayer no se veía más marihuana que diabólico? Era como de que se metió. Pues ¿de qué se metió este señor? ¿Verdad? O que la contaminación le pegó mucho. Sí, ese paseo en helicóptero. Lo puso mal de los dos. Le dio alergia. Oye, ahora vamos con Adela Noriega que se dice que Carla Estrada la estaría buscando por cielo, mar y tierra para que protagonice una nueva versión del privilegio de amar. Desde hace mucho se ha dicho y se dijo que Carla ya tenía para fábrica de sueños, ya tenía la nueva versión del privilegio de amar, que tenía que ver con inmigración y ya tenía que ver con cosas así. Este, y que en su momento se decía que Lucero ya había dicho que sí. Acuérdate que las dos grandes musas de Carla Estrada son Lucero y Adela Noriega. Son las actrices que más telenovelas han protagonizado con ella. Varias. Entonces, se dijo que Lucero ya había firmado y finalmente no lo hizo. El proyecto no se hizo. Se lo tumbaron a Carla. Pero dicen que Carla podría retomarlo porque no se ha hablado nada después de ella soy yo que sigue para Carla Estrada, ¿no? Claro. Ahora se dice que sería el refrito del privilegio de amar muy modernizada y que quiere que el papel que interpretó Elena Rojo en el privilegio de amar ahora se ha interpretado por Adela Noriega. Ok. Le cambia, ahora es la protagonista madura. Ahora la mamá. Ajá. Ok. La prota madura. Eso es lo que se comenta, que la quiere buscar por cielo y mar y tierra. Yo en verdad espero que esto no sea una mentira, que no sea una fake news y que se vuelva realidad. Porque sería fabuloso verla regresar en una historia que ya hizo además. Pero aparte, pues yo creo que ya va a regresar y ya no va a ser chavitas. Ajá, pues no, ya no, más de 50 años ya no le van a quedar. ¿Que es de la edad de Thalía o mayor? Mayor, ¿no? Mayor, pero como con uno o dos años. Dos, tres años, ¿verdad? Thalía tenía 15 y ya tenía como 18. 16, 17. Pues sí. Entonces tendrá 55. Por ahí. Así estará la historia. Y por eso hicimos una encuesta. Espérate, es que estoy buscando la edad de Adelita. Ah, la edad de Adelita. Bueno, la encuesta dice, ¿qué te gustaría que hiciera Adela Noriella? ¿Refritos o originales? Pues obviamente originales, 82%. Y tiene 54 años. Nació el 24 de octubre de 1969. Ah. ¿Qué tal? Mide unos 65. Ok. Para los estándares, pues sí está. Ya con el tacón, pues ya unos 75. Sí, pues el tacón, ¿qué son? No, hasta un 80. Porque hay hasta de 15. Hasta un 80. Bueno, depende. No hay que tan grande lo usa el tacón. Bueno, y como es muy delgada, por eso siempre se ha visto muy alta. Pues hasta fue modelo en el privilegio de amar. Sí, era modelo. Bueno, ya nos vamos a la siguiente transmisión. Ah, no es la tercera. Que, ay, este chisme me gusta, ¿eh? De lo que vamos a estar hablando ahorita. Aviéntate. Sí me gusta. Estamos de regreso en segundos. Le dan clic en el cuadrito que les aparezca aquí. Reproducir ahora. Y cerramos la semana todos juntos de la mano. Regresamos.